Buen día, espero comenzar una serie con este video de un comentario de la sierva de Dios, Adrienne von Speyer, médica suiza, fundadora de la comunidad de San Juan, junto a Hans Urs von Baltasar, este sacerdote también jesuita. Hoy comenzaré con la resurrección de Lázaro, Juan, capítulo 11, versículos 11 al 45. Es un texto supremamente largo, seguramente duraré más de media hora en la grabación de este video. Si tengo algunos descansos, pues es para tomar agüita, algún líquido para refrescar. Este es un libro que estoy traduciendo con la ayuda de una inteligencia artificial. Por lo tanto, pues la traducción no será 100% fidedigna, pero sí espero transmitir el contenido. He conservado el texto en inglés de cada versículo y en español, puesto que ese fue el texto que Adrienne utilizó para sus meditaciones, para sus reflexiones. Entonces se ha querido conservar ese mismo texto, claro, y ya no lo utilizó en inglés, seguramente fue en alemán o no sé qué dialecto de los que se habla en Suiza u otro idioma, ¿no? Tal vez francés, pero de ese idioma se ha traducido fielmente al inglés y yo he procurado traducirlo al español. Juan 11.1. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Se presentan tres figuras, el enfermo y sus dos hermanas, una de las cuales encarna la acción, la otra la contemplación. Al principio se presentan como los personajes de una obra de teatro sin ninguna descripción y valoración, pero ya como grupo de tres forman una situación eterna y una especie de esbozo de la iglesia. El que necesita ayuda, el que actúa y el que reza. De los tres se dirá que el Señor los ama y en los tres vive y se encarna. 11.2. Fue María quien ungió al Señor con bálsamo y secó sus pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. María es identificada por su acto que se relatará más adelante en el capítulo 12. No se trata de la misma acción que Lucas relata en su capítulo séptimo. En relación con otra mujer, una pecadora sin nombre. María de Betania encarna la contemplación pura, es virginal y vive enteramente para el Señor. Por el momento no hace falta decir nada sobre su acción posterior. La que llama la atención es que María ya se presenta en el primer versículo y se subraya específicamente en el segundo, mientras que Marta sigue siendo desconocida por el momento. Esto implica la expresión de una cierta prioridad por parte de la contemplación, pero sólo una prioridad cronológica, no una prioridad en términos de dignidad y valoración. Juan 11.3. Entonces las hermanas le avisaron y le dieron el mensaje. Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Ambas hermanas envían el mismo mensaje y lo hacen en una acción común. El mensaje que solicita al Señor mismo y su acción viene igualmente y con la misma justificación de ambas. Aquí son simplemente las hermanas y ya no se distinguen en cuanto a su ministerio y función. Se presentan ante el Señor sin ningún trato preferencial ni gradación. En el momento de la oración que solicita la presencia del Señor ya no hay ningún tipo de distinción entre contemplación y acción. Lo que cuenta ahora no es el tipo y la forma del don de sí, sino sólo este mismo don de sí, con la única condición de que se haga dentro de una fe viva. Es irrelevante si se sacrifica tiempo para la acción a fin de que pueda hacerse esta oración o si procede de la plenitud de la contemplación. Si es una oración de visión o de fe desnuda, una oración en un nivel superior o inferior, una oración habitual o extraordinaria, nada de esto es importante. Todo se absorbe aquí en la pura fe amorosa en el Señor previa a toda diferenciación. El objeto de la oración es el hermano al que aman que está enfermo. Es al mismo tiempo aquel a quien el Señor ama. Es una oración que nace verdaderamente del amor a su hermano, pero ya contiene confianza en el Señor y amor por él. No piden por Lázaro porque sea su prójimo, ni principalmente porque Jesús lo ame, sino porque es su hermano. El punto de partida de esta oración es el amor creatural natural. Por tanto, no es una oración que se haga desde el principio en el Señor, exclusivamente en la disposición interior del Señor, pidiendo que se realicen las intenciones del Señor. Es una oración de petición personal terrena. Pero como las hermanas presentan su petición de la manera correcta, ésta es transformada por el Señor en cuanto es pronunciada y se acomoda a sus intenciones. No se trata pues de una petición egoísta, sino de una petición cristiana. La sustancia de la oración, como tal, tiene poco que ver con la promesa de Dios, pero es transformada por el Señor en tal petición. Porque la petición no es simplemente una demanda de que su hermano sea sanado. Tal petición no sería admisible. Contiene sólo una referencia a la enfermedad. Las hermanas dejan todo lo demás abierto. Tal vez el Señor cure a su hermano y tal vez haga otra cosa. Así, esta referencia al que necesita ayuda la hacen juntas las dos vocaciones, la activa y la contemplativa. Ambas pretenden esta referencia a través de lo que hacen. Las palabras a quien amas contienen tanto el deseo como su atenuación. Obligan al Señor a este amor sin tener en cuenta su propio amor por el hermano. No encomiendan al enfermo al Señor como su propio hermano, sino como el amado del Señor. Así, el centro de gravedad se desplaza durante la petición misma, incluso para las que la hacen. Una petición meramente terrenal se convierte en una petición cristiana. Su petición se convierte al mismo tiempo en una entrega de sí mismas al Señor. Por eso no se imaginan lo que hará el Señor. Les basta con que reciba el mensaje y que lo conozca. Juan 11 4. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificación de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. El Señor anuncia que Lázaro no morirá, aunque de hecho muere. Pero a los ojos del Señor, esta muerte de Lázaro no es una verdadera muerte. No en primer lugar porque Lázaro volverá pronto a la vida, sino porque esta muerte conduce a la glorificación de Dios. La muerte como tal es algo definitivo, una desaparición, una conclusión. Pero aquí se convierte en lo contrario, un comienzo, una oportunidad, una promesa. En ella se prefigura todo el misterio de la redención del Señor. En comparación con la promesa de Dios que nace de la muerte del cuerpo, esta muerte ya no tiene ninguna importancia. Simplemente se pasa por alto. El esplendor de la glorificación del Hijo proyecta sus rayos sobre ella. Y no se trata aquí de la antítesis entre la muerte y la vida eterna, sino explícitamente de la antítesis entre la muerte y la glorificación eterna del Hijo a través de esta muerte. Una antítesis que contiene una preponderancia tan masiva del segundo elemento que ya no se siente en absoluto como una antítesis, sino más bien como una transición del primero al segundo. El primer elemento es sólo el punto de partida que uno deja atrás, un punto que se abre en forma de rayo de luz, algo que ya ni siquiera se considera como punto de partida, gracias a la inmensidad totalmente desproporcionada de lo que surge de su apertura. Y el Señor no dice que la muerte como tal sirva para glorificar a Dios, sino la enfermedad. La enfermedad tiene una doble relación con la glorificación de Dios. En primer lugar, tiene un efecto sobre el propio enfermo y se convierte para él en una ocasión para volverse y convertirse a Dios. Y el Señor no dice que la muerte como tal sirva para glorificar a Dios, sino la enfermedad. Paréntesis, aquí en ocasiones la inteligencia artificial duplica la traducción y muchas veces pues yo en la edición la corto, la borro, pero como en esta se repite. Seguimos adelante. Tal vez el enfermo recuerde con melancolía su buena salud y se construya castillos en el aire al pensar en la renovada condición de salud que tendrá más adelante. Todavía está totalmente ocupado consigo mismo. Su propio yo está en el centro de estas reflexiones. El horizonte de su culpa y de la gracia de Dios todavía no está abierto. Sólo ve el proceso corporal para que los remedios físicos son apropiados. Pero entonces reconoce gradual o súbitamente que como enfermo está en manos de Dios. Que está enfermo, por así decirlo, por carga recibida de Dios. Que Dios vincula sus propias intenciones profundas a esta enfermedad y que tal vez sea supremamente importante que esté enfermo precisamente ahora. Así comienza a comprender que la voluntad de Dios respecto a su vida es la verdadera norma y que las distinciones entre sano y enfermo deben ocupar su lugar detrás de esta norma como algo totalmente secundario. La vida del cristiano es adoración a Dios. Y así su enfermedad sirve para glorificar a Dios. Pero Dios también puede servirse de la enfermedad para glorificarse a sí mismo de una manera totalmente independiente de este proceso subjetivo de comprensión de la propia condición, hablando a través de la enfermedad de manera directa, objetiva y como Señor. Es una palabra de poder con la que derriba a la persona. Toda reflexión cae, porque la acción de Dios es más rápida que toda la deliberación de la persona. La gracia de Dios irrumpe en la vida sin intermediarios como una descarga y Dios se da gloria a sí mismo en su aparición. Pero la glorificación de Dios no se limita sólo al enfermo, sino que Dios se sirve de él para glorificarse en la vecindad del enfermo, independientemente de la reacción de éste. No importa si sufre con gran paciencia o soporta su enfermedad con gruñidos y repucunancia. No importa si aprovecha la gracia de la enfermedad o la deja pasar. El signo de la enfermedad como tal se ha presentado ante sus semejantes y actúa independientemente del propio enfermo. Pues incluso un instrumento inadecuado puede ser utilizado por Dios como prueba útil de su gloria. Y aquí es ante todo el reconocimiento de que los seres queridos están enfermos, lo que Dios utiliza para conducir a los hombres hacia sí. El sufrimiento causado por la contemplación del sufrimiento ajeno puede ser mucho más intenso que el propio sufrimiento. De este sufrimiento surge como de una fuente unificada la doble posibilidad de la contemplación y de la acción, tanto la posibilidad de la oración peyorativa, de la oración que entrega a Dios al que sufre, como la posibilidad de prestar al enfermo una ayuda activa. Ambas posibilidades van de la mano. Ambas están estrechamente vinculadas. Del mismo modo que la contemplación de su enfermedad lleva al propio enfermo a Dios y como de esta visión de su vida en Dios se le da una posibilidad de una nueva acción, así la contemplación de la enfermedad lleva al médico a la acción que busca aportar un remedio activo, pero también al acto contemplativo de la oración que pone a este enfermo y a todos los que sufren en las manos de Dios. Paréntesis, recordemos que Adrienne von Speyer fue la primer médico suiza, atendía de 60 a 80 pacientes por día, oraba por sus pacientes. De hecho, escribió un libro desde la espiritualidad cristiana con respecto a la visión médica que recomiendo. Continúo. Ambas son glorificación de Dios inseparablemente y sin gradación alguna, y ambas son verdaderamente ayuda para el enfermo. Por eso, ambas hermanas están junto a Lázaro con los mismos derechos. En efecto, este triple aspecto de la enfermedad es la imagen del comportamiento de la Trinidad misma ante el sufrimiento. El hecho de soportar pacientemente la propia enfermedad está relacionado con el hijo como su pasión. El conocimiento de que aquellos a quienes se ama están enfermos y todo el sufrimiento ligado a ello está conectado con el Padre y con su amor por el hijo sufriente. La ayuda a través de la contemplación y la acción está vinculada al Espíritu Santo, que a través de sus siete dones ayuda a los que sufren. Lo hace por una parte a través de aquellos dones que llevan y perfeccionan la habilidad del médico, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo y fortaleza, y por otra, en los dones contemplativos de la piedad y el temor del Señor. Así, tanto la enfermedad como la curación adquieren una relación con la Trinidad. Pero el valor de la enfermedad no reside en algo puramente negativo, sino que es el punto de partida positivo para la glorificación de la Trinidad y es capaz de acoger en sí la imagen de la Trinidad. Esto lo convierte en el punto de partida positivo para la única vida de contemplación y acción. Es una cuestión subordinada si la ayuda consiste más en la primera o más en la segunda. Tampoco es siempre posible establecer claramente el límite entre las dos vocaciones. La enfermedad de un pariente cercano puede ser la razón para no tomar la vocación contemplativa o para renunciar a ella, mientras que se puede socorrer el mayor sufrimiento de los que están más lejos de uno mismo de una manera más eficaz y que corresponde mejor a la voluntad de Dios entrando en la vida religiosa. Pero en este caso, el momento de la glorificación de Dios en la enfermedad es al mismo tiempo también el momento de su fecundidad, el momento de la vocación. Dios nos saca de la enfermedad un beneficio unilateral para sí mismo. Su glorificación consiste en la gracia que distribuye a través de ella. La enfermedad actúa aquí como una catástrofe que afecta a una sola persona. Por eso tiene todas las características de las grandes catástrofes universales. Cuando los poderes naturales se derrumban, Dios se pone manos a la obra. Pues sólo cuando estos poderes se retiran, el hombre toma verdadera conciencia de que habían sido dados por Dios. Incluso el que salva, el que se salva, se dará cuenta de ello cuando vea a la persona afectada y él también se verá afectado. Pues él mismo lleva en sí los mismos presupuestos para una catástrofe similar. Como en las grandes catástrofes, Dios aparece y se glorifica también en la pequeña catástrofe personal de la enfermedad. Y esta aparición se convierte siempre en una fecundidad que se ensancha progresivamente, extendiéndose visible e invisiblemente sobre la vecindad más cercana y más lejana del enfermo. La enfermedad no es una enfermedad que lleva a la muerte, sino una apertura a la vida. Todo lo negativo se convierte en punto de partida para una glorificación positiva de Dios. Juan 11 5. Ahora Jesús amaba a Marta, a su hermano, a su hermana, perdón, y a Lázaro. Esta vez es Marta quien es nombrada en primer lugar, mientras que el nombre de María no se menciona en absoluto. Ahora se encuentra totalmente a la sombra de su hermana. Ahora es sólo la hermana, es la anónima. El Señor la ama como la que escucha, la que contempla y la que tiene tiempo, como la que ha hecho el don de sí misma, la que simplemente recibe todo de él sin aportar actividad a cambio. Pues toda acción sigue siendo de algún modo una devolución. Contiene los rodimentos de un cálculo, de una proporción, porque es finita. El poder humano tiene sus límites. Y cuando la persona activa debe decirse siempre que podría ser aún más por el Señor, este más no es, sin embargo, ilimitado. La contemplación, sin embargo, no es una devolución a Dios, porque toda la vida contemplativa es en sí misma un puro don del Señor. El retorno que hace el contemplativo es el ego mismo, pero es precisamente este el que ya no debe ser visto, debe ser quemado. Puede que alguien de fuera vea un logro en este sacrificio. Para quien lo ofrece no existe como sacrificio, pues el sacrificio pertenece al Señor. Él lo ha dado, lo ha realizado y lo ha aceptado. Tampoco hay medida de saciedad en este sacrificio, como la hay en la acción, porque todo es intemporal y todo procede del Señor. La decisión de entrar en la vida contemplativa es ciertamente una empresa audaz y, en la mayoría de los casos, muy difícil de hecho y llena de sacrificios. Pero no tiene lugar en una soledad personal en la que uno no puede valerse por sí mismo, sino en un acto mutuo de soportar a todos los que pertenecen a esta forma de vida y, por tanto, en el anonimato. Pues la gracia y la tarea de la contemplación son indivisibles, mientras que la vida activa cumple siempre una parte específica de toda la tarea cristiana y, por tanto, debe distribuirse individualmente. En la contemplación, toda la disposición está en manos del Señor y uno no puede reclamar su distribución para sí mismo. Y nadie puede decir cuánto recibe del Señor. Porque cada uno recibe la totalidad indivisa y debe, a su vez, devolver la totalidad indivisa. Pero la relación entre recibir y dar no admite comparaciones. No puede interpretarse como una relación personal de dar y recibir. Al contrario, es precisamente este elemento personal, este énfasis entusiasta en la relación mutua de amor, la que debe desaparecer por completo. La vida personal desempeña un papel en la acción. Hay que cuidarla por el bien del apostolado. Hay que establecer de algún modo en qué atenerse. Los sacramentos son el medio para restaurar el alma y enderezarla de nuevo. Existe algo así como un progreso personal. Nada de esto existe en la vida contemplativa. No es posible captar y expresar con palabras lo que distingue un día de otro. La comunión de hoy de la de ayer. La uniformidad anónima del trabajo diario externo en el convento es sólo la expresión de la uniformidad anónima de la contemplación misma. Ya no existe la posibilidad de que una persona ajena pueda atravesar este anonimato y emitir un juicio sobre la persona contemplativa que se refiere a su estado personal. No puede mirarle y discernir directamente los resultados de la contemplación. Tal vez pueda notar cierta clarificación o transfiguración indefinible, pero esto sólo brilla a través del velo del anonimato que lo cubre todo. Pero es Marta, la hermana activa, la que es nombrada antes que María. Es más fácil describirla y entenderla. Es mucho más comprensible. Se convertirá en una figura mucho más vívida que su hermana en la narración que comienza ahora. Por eso también presentará más oportunidades para la crítica, de modo que es fácil acercarse a ella con un prejuicio negativo. Sin embargo, aquí, donde se trata del amor del Señor, se la nombra antes que su hermana. Se la puede mostrar mucho más inmediatamente también en algo que tiene de positivo. Uno ve sus logros y puede hacer una estimación de ellos, incluso si lo que ella hace es sólo una pequeña cosa en comparación con el mar sin límites de lo que debe hacer. De hecho, casi nada en absoluto. Sin embargo, este casi nada llena un vacío que estaba allí antes y que no se habría llenado sin este hecho. Por todo lo que hace, todo lo que hace en la acción en absoluto recibe un significado sólo porque se hace en Dios, no por tanto porque una realización presente un valor en sí misma. No porque sea más fácil, más meritorio, más noble hacer algo que no hacer nada, sino sólo porque así se cumple un encargo de Dios. Una acción sólo tiene sentido cuando se realiza para la glorificación de Dios y de su Hijo. Esta es la diferencia entre acción y activismo. De ello se deduce que el poder para la acción proviene del Señor y no del hombre mismo, al igual que la tarea misma. Y su éxito no proviene del empeño racional, de las fuerzas, de algún tipo de higiene personal, de un acopio de energías en cuerpo y alma, sino del Señor. Es en él donde la persona activa obtiene la fuerza para trabajar, en la oración, en los sacramentos. Aquí el estado natural de sus fuerzas desempeña sólo un papel subordinado y no debe tomarse demasiado en serio, ni siquiera cuando el que trabaja se encuentra siempre, de alguna manera, en el límite o en el final de su poder. El verdadero poder de la acción deriva de la contemplación. Si ésta se seca, también la acción se derrumba. Toda su fecundidad reside en no la amplitud, que siempre permanece limitada, sino en la profundidad, que no conoce límites. En comparación con el anonimato de la contemplación, la acción es más personal. Lo que el contemplativo consigue externamente es un mínimo. La dimensión esencial del contemplativo no puede verse y, por tanto, no es criticable. Pero cuanto más activa sea la persona, más dejará ver las deficiencias de su acción, también para que éstas queden expuestas al juicio de los demás. Por su propio bien, así como por el bien del Señor, tendrá que resistir esta crítica. Tendrá que defender su obra si está hecha en el Señor. En la contemplación, este problema no se plantea. En este contexto, la contemplación tiene menos dificultades. Puede ser más fácil estar a solas con el Señor que estar junto a otros pocos que, sinceramente, pero cada uno a su manera, quiere realizar la misma buena obra. Y cuantas más personas están implicadas en la búsqueda de esta glorificación del Señor en la acción, más fuerza se pierde en la defensa de lo que cada uno hace personalmente. Porque a pesar de todos los intentos de no ser más que un instrumento que sirve, el hombre actúa con el carácter propio y, por tanto, con la limitación de su propia persona. Por eso, la acción de la iglesia también se destruye continuamente y se construye de nuevo, mientras que en la contemplación la uniformidad domina también en el plano temporal. A través de la contemplación se vislumbra una gracia intemporal e impersonal. La acción nunca puede realizar tan completamente esta bien personalidad, porque a pesar de todo, la impronta personal y la disposición del apóstol llegan a expresarse en la acción. Es más difícil abstraerse del apóstol activo y de su cualidad personal que de un contemplativo, si uno ha sido conducido por uno de ellos al Señor. No existe un rasgo superior o inferior en lo que se refiere a las dos hermanas. Si existiera tal rango visto desde la perspectiva del Señor, entonces sería necesario para una tierra católica, para una verdadera comunidad parroquial, promover más y más a la una a expensas de la otra y hacer que la segunda se diera en favor de la primera, cuanto más se acercara tal tierra o comunidad al ideal. Pero este no es el caso. Ninguna de las dos hermanas goza de una posición privilegiada, o mejor dicho, cada una de ellas tiene una posición privilegiada. Cada una tiene su misión directamente del Señor y esto es lo mejor para ella. Su relación mutua, sin embargo, consiste, por decirlo en términos bastante generales, en que la contemplación puede existir sin la acción externa, mientras que la acción no puede existir sin la contemplación. Pero esto no significa que sea una independiente y la otra dependiente. También la contemplación tiene una relación con la acción. No es bueno hacerse contemplativo sin haber conocido antes algo de la acción y haber visto la acción de la iglesia en su vida. El contemplativo debe saber con qué fin hace el don de su donación y cómo Dios se sirve de la suya. Y para escapar al peligro de una creciente estrechez y concentración en sí mismo, debe también permanecer siempre de algún modo en contacto con esta acción de la iglesia. Por otra parte, la acción debe saber que tiene que ocupar el lugar de Dios y, por tanto, que vive de la fuerza de la contemplación. Cada una apoya a la otra y cada una brota de la otra. La contemplación no es una recreación de la acción, sino por una parte el alimento de la acción para mantenerla viva y, por otra, el ofrecimiento de la acción al Señor. La acción se le presenta en la oración y considerada y contemplada junto con el Señor, en una oración que ya no vibra inquieta por la tarea cotidiana. El peligro de la acción es que se contenta con un mero acompañamiento del Señor en el trabajo cotidiano y, por tanto, no advierte en absoluto cómo uno se aleja poco a poco del Señor y cómo el amor al Señor se transforma en una actividad egoísta o en un mero trabajo por obligación. El peligro de la contemplación es que uno gradualmente se busca a sí mismo en la contemplación, en lugar de al Señor, si uno ya no tiene la acción ante los ojos. Puesto que al contemplativo nunca se le permite ver los detalles individuales de cómo se utiliza su contemplación, corre el peligro de perder gradualmente de vista la urgencia de este proceso de utilización. El que acude al Señor desde la acción se presenta ante él menos preparado y adornado que el que acuda desde la contemplación. Lleva el polvo y el cansancio de la acción, pero el Señor pasa por alto estos defectos, porque la persona activa acude al Señor en su angustia, sus preocupaciones y su necesidad de refrigerio. El contemplativo tiene la posibilidad de prepararse para el Señor, pero esto encierra al mismo tiempo el peligro de que se forme una imagen del Señor para sí mismo, de que se acerque al tipo de Señor que le gustaría tener y no al Señor tal como se presenta ante él en su verdad y magnitud objetivas. Uno se acerca al Señor como persona activa, llevándole su acción en sacrificio y con la petición de su bendición. Se acude al Señor como contemplativo para escuchar y recibir el nuevo encargo, pues el encargo se recibe siempre en la contemplación. También el hombre activo debe recibirlo aquí. Aquí recibe el encargo general y global para el futuro inmediato, que luego traduce en detalles específicos en sus propias fuerzas y su propia reflexión, para poder ver en la siguiente contemplación lo que ha hecho o lo que no ha hecho de acuerdo con el encargo. El contemplativo carece totalmente de esta visión de conjunto y de esta comprobación. Cumple su encargo a tal manera que nunca se le permite ver lo que ha realizado, incluso cuando se cumple el encargo no sabe si se ha cumplido a través de sí mismo o de otro. El fruto de la contemplación pertenece sólo a Dios. Visto desde una perspectiva humana, no tiene dueño. Sin embargo, al contemplativo se le exige el esfuerzo más completo de que sea capaz. La vocación a la acción y a la contemplación es algo que queda enteramente al arbitrio de Dios. Hay personas dotadas que desearían llevar una vida contemplativa, pero que son llamadas por Dios a la acción a causa de sus dones. Hay otros que poseen los mismos dones activos y que son llamados por Dios a la contemplación, a pesar de todas las posibilidades de trabajo activo que ven ante sí. No se trata en absoluto de que las personas prudentes y prácticas sean llamadas a la acción y las que carecen de dones a la contemplación. Tampoco es necesario que la vocación sea duradera e inamovible, sino que pueden existir una vocación a la contemplación durante un tiempo, que luego debe pasar a la acción y viceversa. La acción corresponde al camino del hijo del padre al mundo. La contemplación corresponde en su retorno al padre y su permanencia continua en el padre. Puesto que la acción no puede vivir sin la contemplación, todo el camino del hijo se copia claramente en ella, ya que la acción sale de la contemplación y vuelve a ella para recibir una nueva misión y una nueva partida. Parece que una parte de este camino del señor falta en la vocación puramente contemplativa. Sin embargo, también en ella está presente todo el camino, porque es una participación en el conjunto de la vida del señor. Queda enteramente al arbitrio del señor decidir en cuál de los misterios de esta vida ha de participar el individuo de un modo particular, y es sólo el señor quien distribuye esta participación. Puede darse el caso de que se trate de una participación particular en su pasión, pero no tiene por qué ser así. La razón por la que la contemplación pura no debe estar unida a una acción externa reside en la necesidad de su uniformidad y anonimato. Cuanto menor es aquí el radio personal de acción, tanto más fuertes son las impresiones que vienen del señor, tanto más ilimitado es el efecto de la contemplación. La pasión pertenece tanto a la acción como a la contemplación. La acción no se interrumpe por la pasión, sino que la acción se asegura durante el sufrimiento en una gracia especial de la pasión. Esto significa que la acción sufriente en la que el señor retira la gracia que se puede ver y sentir, no es por ello una acción menos eficaz. Al contrario, el señor da entonces tanto su gracia a la acción misma que ésta reside enteramente en su gracia y el propio activo ya no la siente. El señor vive tanto en su acción que el que sufre está enteramente en la pasión. Aquí la acción adquiere el carácter anónimo que la asimila a la contemplación. La tercera persona a la que Jesús ama es Lázaro. Lo único que sabemos de él es que es amigo del señor. No se nos dice por qué. Es posible que el señor lo ame porque las hermanas de Lázaro aman al señor. Tal vez se le tenga en cuenta como amigo sólo porque se le recomienda, porque las hermanas hacen lo posible por conducirle al señor, por presentarle y acercarle al señor. De este modo, el señor está obligado a un amor especial y específico, pero aún hay otra posibilidad. El señor resucitará a Lázaro para que él mismo sea glorificado, pero vuelve a aceptar una obligación respecto a Lázaro en este hecho, que el señor se sirve de él para ser glorificado. Dios no se sirve de nadie para su propia glorificación sin darle parte en ella. Dios no se sirve de nadie para sus propios fines y luego lo deja solo. Al que se sirve de él también se le da una parte. 11.6. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció dos días más en el lugar en el que se hospedaba. El señor sabe exactamente lo que hará. También sabe el momento en que lo hará. Y esto es fundamentalmente una cuestión de indiferencia en cuanto al tiempo secular. Por lo que ha de suceder, no tendrá lugar dentro de las leyes de lo humano y terrenal. Por eso este tiempo no juega ningún papel aquí. Nada puede suceder en estos días que pueda cancelar sus planes. Por eso puede esperar. Pero espera de facto precisamente porque las hermanas no comprenden por qué espera. Las deja sufrir. Les da un sufrimiento suplementario que podría haberles evitado. Debe imponerles este tiempo de impaciencia, de incomprensión, de angustia y de aflicción. Porque es un don de su gracia. Es quizá la primera gracia de sufrimiento que les concede. Lo hace incluso antes de que él mismo haya pasado por el sufrimiento. No es Lázaro quien verdaderamente sufre, sino las hermanas, los estados de vida activa y contemplativa como estados de amor al Señor. A estas les hace partícipes de su venida sufrimiento. Vemos así la intemporalidad de su sufrimiento, la intemporalidad de la redención y la intemporalidad de la imitación del Señor. Esta pasión tiene en efecto un dónde y un cuándo dentro de los límites humanos de espacio y tiempo. Pero se eleva por encima de estos límites por todos lados y uno puede compartirla antes en el tiempo con la misma facilidad que mil años después. Los que esperan y piden algo al Señor reciben la gracia del sufrimiento. Precisamente estas personas son sacrificadas por él. No se puede adorar al Señor y hacerle peticiones sin pagar el precio que él determina. Si una persona ve en serio cuando se dirige al Señor con peticiones e incluso llega a hablarle de amor, entonces también ella será tomada en serio de una manera de la que no ha tenido ni idea de antemano. Recibe la gracia como gracia del sufrimiento. Esta gracia consiste no sólo en el hecho de que viene del Señor y concede una participación en su vida, sino aún más en el hecho de que fructifica en la medida que va más allá de todo lo que uno había esperado y rogado. Contiene algo extra, un excedente que supera con creces la petición concreta. Tan pronto como una persona se ha entregado al Señor, aunque sólo sea con un objetivo concreto y con una intención determinada, esta entrega se convierte en un excedente infinitamente fecundo al ser aceptada por el Señor y ocupar un lugar en sus planes. Las hermanas hacen su petición sólo por su hermano y sufren sólo dentro de este amor por su hermano. Pero como este sufrimiento es al mismo tiempo una gracia del Señor causada y aceptada por él, la estrechez de la meta particular se abre y estalla. Y esto sucede también precisamente cuando el sufrimiento no se entiende ni se siente como gracia. Es más, incluso cuando una obligación no se acepta en absoluto como algo voluntario, sino como una obligación. Por ejemplo, una abstinencia que se exige en el matrimonio con tal de que sólo se ofrezca al Señor y se sufra en él. 11.7. Luego, pasado este tiempo, dijo a los discípulos, volvamos a Judea. Aquí vemos que el Señor no ha hablado en absoluto de este asunto con los discípulos durante estos dos días, aunque mientras tanto ha sucedido algo que es tan importante como la resurrección que tendrá lugar después. En el transcurso de estos días han instituido algo nuevo en su iglesia, la participación en su sufrimiento, algo que le glorificará mucho más que la resurrección del muerto. Y puede parecer muy extraño que no hable en absoluto con los más cercanos, con los más íntimos, con sus discípulos de esta institución que será tan decisiva para toda la cristiandad. Para toda la cristiandad. Que cubra este misterio con el misterio de su silencio. Que sus discípulos no tengan la menor idea de lo decisivo y fundamental que aquí sucede por primera vez. Los discípulos no tienen parte en este tipo de participación que es una participación en el espíritu y no una participación en el destino corporal y en la vida del Señor. Tampoco entenderían ahora tal participación. Su participación consiste en vivir día a día con el Señor, con sus enseñanzas y sus milagros. Participan de todo lo que él recapitulará más tarde en los sacramentos, de todo lo que le sucede visiblemente y de todos los misterios que existen entre el Padre y Él. Esto es todo lo que pertenece a su oficio, pues los discípulos encarnan constantemente el misterio, el ministerio, digo, oficial de esta convivencia cotidiana con el Señor. En sus relaciones con este ministerio oficial, el Señor se reserva para sí todo lo que tiene lugar entre Él y las almas que le son consagradas dentro de una fecundidad invisible de la gracia. El ministerio oficial no puede penetrar en esta relación, que es una relación inmediata entre el Señor y el alma. Esto no significa que uno esté excusado, incluso aquí, de abrirse con respecto a su confesor y director espiritual. El sufrimiento que el Señor distribuye adquiere una fecundidad eclesial, pero el ministerio eclesiástico oficial no tiene poder para inspeccionar el modo en que se distribuye y en que se hace fecundo en el Señor. El sacerdote individual tiene aquí su papel como representante de la iglesia. El misterio entre el Señor y las almas no es un misterio privado, algo que está fuera de la iglesia y que debe ser pasado por alto, incluso rechazado por la iglesia. El evangelio tampoco guarda silencio al respecto. Al contrario, Juan lo muestra claramente aquí, pero lo muestra de tal manera que al mismo tiempo el Señor lo oculta. Pertenece a los misterios de la intimidad que deben velarse modestamente como los misterios de las nupcias y del matrimonio. El misterio es de tal índole que sigue siendo total y absolutamente un misterio del Señor mismo. En cuanto la persona que recibe esta gracia pasa al primer plano, todo se vuelve del revés. En este sufrimiento, el que sufre sólo puede pasar por alto su propio yo, se dirige su mirada, su propia mirada a la de los demás o la de los demás hacia sí mismo, se empieza a interpretar su relación con el Señor como una relación de doble cara. Por ejemplo, en el sentido de un matrimonio espiritual, en el que el alma, como novia, adquiere un significado y un énfasis propios. Entonces, todo se arruina. Porque nunca es posible considerar esta relación de otro modo que como una relación del Señor con el alma, nunca como una relación en la que la relación del alma con el Señor pasa a primer plano. Esta inversión es al mismo tiempo una perversión. Por eso tantas vocaciones místicas acaban en ilusión. Aquí hay un gran sentido de discernimiento para estas cosas, ¿no? Juan 11, 8. Sus discípulos le dijeron, Rabí, los judíos querían apedrearte justo ahora y vas a volver allí. Los discípulos se alarman porque ven la decisión del Señor de entrar en la zona de peligro para su vida. Sólo ven el peligro físico y no ven ninguna necesidad de que el Señor se exponga a esto. Sobre todo, no ven que el verdadero peligro en el que se mueve el Señor está en otra parte. La gran aventura consiste en que ahora el Señor sellará definitivamente el pacto que ha hecho con Marta y María. Esto ha ocurrido en estos dos días en secreto, pero ahora recibirá fuerza pública, de modo que ya no podrá ser revocado. Lo nuevo e inaudito es que a partir de ahora nunca más volverá solo al Padre, sino siempre solo junto con las almas creyentes. Los discípulos advierten que hay algo nuevo, todavía desconocido. Marta y María los sabrán pronto y también ellas tendrán que asumir el riesgo de la responsabilidad, porque así como el Señor les ha hecho partícipes de su sufrimiento estos dos días, así tendrán que participar a partir de ahora de todo su ser. Y esto no es concebible sin el retorno al Padre. Y cuando el Señor conceda a estos dos el permiso y al mismo tiempo la obligación de participar en su propio destino, esta gracia, que es una gracia desbordante, no se detendrá en ellos, sino que se apoderará de todos los creyentes de ahora en adelante de alguna manera y los arrastrará a este misterio. Por muy cierto que sea que el Señor vuelva a la Trinidad como segunda persona, en el futuro ya nunca lo hará sin la iglesia. Hasta ahora, el misterio de su misión era un misterio entre el Padre y el Hijo. A partir de ahora, el Hijo se sitúa como enviado entre aquellos con los que comparte la misión. Cuando vuelva al Padre, no dejará atrás a los que le acompañan, sino que les llevará consigo a todos hasta el último. El activo y el contemplativo tienen la misma participación en este retorno al Padre, porque ambos reciben la misma parte de la gracia de los dos días de sufrimiento. Juan 11, 9 Jesús respondió, ¿No tiene el día doce horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Una vez más, parece que el Señor no responde a la pregunta planteada. La pregunta expresa del asombro de que el Señor se exponga al peligro extremo de ser apedreado. La respuesta supera la pregunta interior de por qué se expone así al peligro mucho mayor de ser entregado a las almas. Por grande que parezca este peligro, el que camina en la luz no tropieza. La luz es el Señor, y todos los que permanecen a su luz no tienen por qué tropezar nunca más en el futuro. ¿Acaso el día no tiene doce horas? ¿No brilla la luz continuamente a lo largo de esas doce horas? ¿Y no están él mismo y su luz siempre presente durante la vida humana, durante todo el tiempo en que es posible obrar de modo que es imposible tropezar en esta luz? A la luz del nuevo acontecimiento, el Señor ve su propia luz de un modo totalmente nuevo. Hasta ahora parecía como si una persona tropezara por su propio fracaso, por un defecto que reside en ella misma, por su pecado. Y ahora, de repente, parece como si tropezara sólo por falta de luz. El pecado de los hombres ya no se busca en su propia maldad, en su mal carácter natural, en los defectos que les aferran, sino en el hecho de que no han tenido suficiente luz. Pero no hay posibilidad de tropezar en el futuro para aquel que tiene la luz, que se vuelve hacia la luz, que deja que la luz actúe sobre él y que la recibe en sí mismo. La deficiencia en la persona no será excusa en el futuro para su tropiezo. El Señor está presente en el futuro y sólo exige una cosa, que sea la luz en la vida de la persona. Todas las dificultades se resuelven en esta luz. El camino es visible en ella y se da poder y calor para tomar siempre este camino. El que tropieza en la luz, el que peca mientras el Señor está a su lado, lo hace sólo porque no quiere ver la luz. De repente, el Señor lo ve todo desde el ángulo opuesto al de la visión habitual. Ve que la deficiencia y la posibilidad de tropezar ya no reside en la persona. En cambio, ve que la posibilidad, ahora superada, de tropezar reside en la falta, ahora superada, de la luz. Pero la luz no falta. Está presente para eliminar toda deficiencia y reparar toda debilidad. Una vez que el Señor ha resuelto permitir que las dos hermanas y en ellas todos los hombres participen de su vida, las ve como la imagen especular de su propio ser. Las ve en su luz. Las ve iluminadas por los rayos de su gracia. Ve su gracia en las otras. En el espíritu ve lo que les dará. Lo que ahora ha comenzado a salir de él y a extenderse como ya extendido y aceptado. Siente, por así decirlo, la luz de la gracia que brota de él y ve tanto el mundo bajo esta luz que no se pregunta en absoluto cómo se recibe esta gracia. Se olvida de preguntar quién es el que la recibe. Lo ve tan dentro de su gracia que la persona en cuestión no podría pecar más, aunque quisiera. Lo ve como debería ser, como podría ser, como está casi obligado a ser. El Señor está ahí como el que emite sus rayos, el que lo da todo y lo entrega todo más lejos al que no se le ocurre que alguien pueda exigirle aún más, puesto que ya lo tiene todo. Hasta tal punto toma como criterio la relación entre el padre y el hijo, en la que cada uno se entrega totalmente, que no puede ver su relación con los hermanos humanos bajo otra luz que no sea ésta. ¿Cómo es posible tropezar si uno se encuentra en esta plenitud de luz? Porque el Señor ha suplido toda deficiencia con su gracia. Él da el camino, lo ilumina y da también la fuerza para recorrerlo. Incluso en el estado de abandono, los hombres sabrán que él es la luz y que no pueden extraviarse mientras él esté allí. Incluso cuando ya no vean la luz ni la sientan mientras compartan su vida, incluso en el estado de abandono, no pueden tropezar. Esta es quizás una de las palabras más radiantes del Señor. Muestra su conciencia de victoria, pues ha iniciado a dos personas en su misterio y con ello ha abierto en principio su vida interior a la humanidad. Esto le da también el valor de considerarlas como personas que saben que no pueden tropezar en él. Y con la participación de su vida, en su vida da tiempo, doce horas, toda la vida. La luz está presente, está disponible para su uso, da tiempo a sus amigos, no les presiona. Así, esta luz de la participación en el misterio del Señor es distinta de la luz que impulsa a la fe. Es más, que impulsa a la fe. La luz de la fe actúa, desea que el alma se abra, que el espíritu se entregue y lo desea cada vez más sin reservas. Desea ser más poderosa en la persona de lo que ella misma es. Consume y quema hasta que la persona se vuelve a Dios incondicionalmente. Pero la luz de la participación es una iniciación y una asimilación a la vida del Señor. Es un solo hecho que se convierte en una luz homogénea que se derrama sobre toda la vida. Aquí el Señor tiene tiempo. Aquí ya no ejerce ninguna presión. También aquí la persona ya no debe ejercer ninguna presión, sino que debe esperar las tareas que recibirá. Porque la propia voluntad de la persona ya no es determinativa, ya no ejerce presión, sino que se conforma al tiempo de Dios. Como veo que el video seguramente se va a alargar demasiado. Hasta ahora vamos al versículo 10 o 9 y faltan 35 versículos. Seguramente divida este video en dos partes. Creo que ya llevo como media hora grabada. Entonces vamos a mirar. Y por el camino se arreglan las cargas, como decían los muleros. 11.10. Pero si uno camina por la noche, tropieza, porque la luz no está en él. La noche no se describe con más detalle. No tiene doce horas. No se define. No se nos dice qué peligro hay en la noche. No se nos dice en qué consiste el tropezar, si es un proceso continuo de caerse y levantarse, una transición a un nuevo día. O si el que tropieza cae y se queda en el suelo. Solo se dice una cosa. No se puede caminar en la noche sin tropezar. Es imposible realizar el trabajo del día en la noche. La noche es la falta de luz, de fe, de amor y de esperanza. El que camina en la noche no conoce la esperanza. No reflexiona que la noche da paso al día y que lo que tal vez comienza tropezando en la noche puede realizarse perfectamente en el día. Pues la característica de la noche es que no muestra que tiene límites. Por eso no puede esperar escapar de la noche. Y no puede creer en el día. No puede amar la luz. Hay varias maneras de caminar en la noche. En el nivel más bajo está el que no sabe nada en absoluto del día, que nunca ha sabido lo que es anhelar la luz y, por tanto, tampoco ha conocido nada de la esperanza. No puede distinguir de modo algudo entre el día y la noche. Una especie de fatalidad lo doblega. No conoce otra cosa que la noche, a la que equipara con la existencia. Así pues, se limita a permanecer en la noche. No tiene ninguna posibilidad de volverse hacia la luz. Luego está el que sabe que existe una luz, pero tiene miedo de la luz. Teme que la luz sea más fuerte que él mismo, que le muestre cosas que no quiere ver ni reconocer, que le obligue a tomar caminos que preferiría no tomar. Podría poner fin a su soledad en la oscuridad. Podría dar a los hombres o incluso a Dios un lugar en su vida y exigirle una aventura aún peor que la muerte, la aventura de la luz y de ser guiado por la luz. Podría ser que la luz le condujera a un movimiento eterno sin fin, al movimiento del amor. Pero lo único que desea es descansar en sí mismo, tal vez le gustaría un crepúsculo, una iluminación homogénea, un aclaramiento gradual de la oscuridad. No desea este cegamiento y abrumamiento por la luz. Además, está el pecador público que ama su pecado y no tolera ninguna interferencia en su pecado. Ama el propio tropiezo, cultiva su oscuridad. No sólo vive en la falta de luz, sino que vive positivamente en su propia oscuridad. Es el elemento en el que se encuentra a gusto. Incluso sus esfuerzos morales tienen lugar dentro de ella. Sabe que cómo se hace esto forma parte de su programa, una antítesis que añade sabor. Además, está el otro pecador que conoce la luz, que alguna vez ha vivido verdaderamente en la luz, pero que no se ha conformado con la inundación de la luz. Es rico porque lo ha recibido todo en el amor, pero ahora quiere poseer esta riqueza fuera del amor. Su amor es tal vez la híbris del conocimiento. Quiere captarlo todo en su espíritu, pero no en la luz del amor. Tiene la necesidad de comprenderlo todo por sí mismo. En algún momento ha empezado a confundir la luz del Señor con su propia luz, porque ha tenido la luz, ha tenido también la fe. Su esperanza y su amor se basan en esta fe. Pero entonces, en la confusión, su fe pereció. Empezó a creer en sí mismo, a considerar su propio yo como objeto de su fe. Era tal vez uno que rezaba de manera contemplativa, uno que se ha deslizado sin darse cuenta desde la luz del Señor hacia su propia noche. Todos ellos están en la noche porque rechazan la luz. El primero rechazan la luz por falta de conocimiento, los otros a causa del pecado. Pero también hay algunos que no rechazan la luz, pero para quienes el Señor ha elegido la noche. En algún momento de su vida se han puesto a disposición del Señor en verdadera indiferencia. Y el Señor, en su necesidad de concederles una participación en su misterio, les ha dado la oscuridad. Su propia noche, que es totalmente profunda, porque ha querido acoger en sí la noche del pecado, la noche de la incredulidad, la noche de la falta de esperanza y de amor. La noche del Señor es la más oscura que existe, porque en ella debían tener cabida todas las tinieblas. No se puede decir que esta oscuridad del Señor consista en la falta de fe, de amor y de esperanza, pues muy al contrario. Nace de la suma de la fe perfecta, de la esperanza más cierta y del amor más ardiente. Pero, como el verbo que era en el principio, estos están depositados en Dios. Son tan perfectos que el Padre puede tomarlos para sí, tal como son. No necesita prestárselas más a su Hijo para que las redondee y las perfeccione. Puede recibirlas como don perfecto del Hijo y del que cree. El don de las tinieblas es un don perfecto, porque así como la oscuridad del Señor es más oscura que todo lo que es oscuro, así también lo que da para poder entrar en esta oscuridad es tan perfecto que consume en sí mismo todo lo que es imperfecto. Da la luz perfecta para poder entrar en la oscuridad perfecta. Da la fe perfecta para poder entrar en la noche perfecta de la fe. Y el que camina en esta noche tropieza. Tropieza tanto más cuanto que sabe lo que es la luz. Y este conocimiento le crea la dificultad continua de que debe arreglársela sin luz. No hay acomodación de los ojos de su espíritu a la noche. No hay transición y acostumbramiento. Si entrara en la noche desde el crepúsculo, entonces podría adaptarse lentamente. Pero aquellos a quienes el Señor elige no vienen del crepúsculo, sino de la luz, y son arrojados a la noche. Son hijos de la luz que han saboreado la luz y se han bañado en ella, poseyendo tanta luz que nunca han vivido en ella más que como personas abrumadas por ella. Eran como niños mimados. Tenían a su disposición mucha más luz de la que su necesidad requería. Su vasija no sólo estaba llena, sino infinitamente rebosante. Su anhelo se cumplía sin medida. Toda proporción entre su deseo y su cumplimiento había quedado atrás hacía mucho tiempo. Pero entonces la luz les fue arrebatada, no por una disminución constante, sino por una caída repentina en la noche total. Y ahora el recuerdo del tiempo de la luz les parece algo completamente increíble. No sostienen su vida, por ejemplo, a través de este hermoso recuerdo de la luz, debido a que en la noche se les retira la fe. Así como lo que antes habían experimentado como una unión viva con el Señor, ahora dudan de que lo es más profundamente suyo, de sus conocimientos, de sus experiencias. No ven ningún punto de transición, ninguna continuidad entre el ayer y el hoy, y deben evaluar lo que existía antes como si hubiera sido una alucinación. La antítesis es demasiado abrupta para que ambas puedan ser la verdad. Así que deben llegar a la convicción de que sólo existe una cosa, la noche. Una noche sin el Señor, pero no una noche que les incite a buscar al Señor. Y esto no sólo porque ahora se retira, sino porque ya no se puede esperar en la posibilidad de volver a encontrarlo, como tampoco se cree haberlo encontrado nunca. El tropiezo en esta noche consiste en dudar de todo lo que se ha creído, amado y esperado, y en entregarse a todo lo que acontece y no se puede evitar, porque el que estaba en la luz y veía un obstáculo delante, que de sí podía evitarlo. Pero el que está en la noche ahora y que sólo sabe que antes había visto un obstáculo en esta dirección, pero al mismo tiempo está convencido de que todo lo que había visto y decidido en la luz era falso, se enderezará hacia ese obstáculo en una especie de fatal necesidad. Con ello se hará daño a sí mismo. Habrá heridas y dolores en este tropiezo. Pero estos dolores pertenecen a la participación y son esperados por el Señor. La luz no se retira con una medida parcial. El que está en la noche no se libra. Más bien, al igual que antes la luz era desbordante y sin medida, ahora la noche es desbordante y sin medida. Las posibilidades de tropezar no se despejan del camino, sino que por el contrario se amontonan con la excepción de la posibilidad de pecar. Para el que se encuentra en la noche, no será posible distinguir ese tropiezo del acto de pecar. No podrá separar el acto de pecar de la participación expiatoria en el pecado. Es posible que el pecado por el que debe sufrir le parezca su propio pecado en la fase de su comisión en el presente o en la fase de su comisión en el pasado. El pecado que le causa a uno vergüenza, el pecado que le causa a uno miedo, el pecado que a uno mismo le parece insoportable. Así se tropieza con pecado, no se tropieza en el pecado. Uno no puede pecar en esta noche, porque cuando Dios lleva a una persona a la noche del Señor, mantiene el control firmemente de su mano, de su propia mano. Uno está en la oscuridad del Hijo, pero al mismo tiempo se está en la luz del Padre, pues la oscuridad del Hijo consiste en que su luz está depositada en el Padre. Y así como el Padre mismo cuida de la luz del Hijo y por tanto cuida del Hijo mismo durante su noche, también así cuida de aquel que es atraído por el Hijo a su noche. Con su consentimiento, esta persona ha depositado su luz en el Hijo y el Hijo a su vez la deposita junto con su propia luz en el Padre. El Padre sabe bien que el que da su consentimiento es un pecador, pero no tolerará la posibilidad de que aquel a quien ahora ha confiado su noche se aflija en esta noche, que es una obra de amor, de tal manera que peque. Más bien, lo mantendrá bajo su especial protección. Aunque esta persona crea que está pecando porque se siente separada del Hijo, todas las heridas en que incurre cuando tropieza son entregadas al Hijo para que las aproveche. El que tropieza creerá que se ha desviado del camino, pero la guía invisible del Padre le conducirá por el centro del sendero. El que sufre no podrá relacionar en absoluto las heridas, las marcas del sufrimiento, los estigmas de la cruz con el sufrimiento y la cruz del Hijo. Precisamente en este punto no tendrá una visión de conjunto de la ley de causa y efecto, porque la causa está en el mundo de Dios y el acceso a éste, es decir, la fe, no está abierto para Él. La causa reside exclusivamente en la relación del Padre con el Hijo en el sufrimiento, y el que sufre no puede ver esta única causa en la noche. Me parece que Adrián Forespire aquí lo que ha explicado es la noche oscura de los sentidos, la noche del alma, de la cual se va a ocupar tan largamente, o que se ocupó unos siglos atrás, San Juan de la Cruz. Me parece que ese versículo, esa es la explicación del 1110, da un profundísimo discernimiento a los directores espirituales y a las almas que estén pasando por esta noche oscura en el Señor del Señor, como se ha visto. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, explico este último 1111, me parece, y yo pienso que serán más bien unos tres videos, ya llevamos 40 minutos, tenemos tres videos de 45 minutos, puesto que, pero vale la pena esto, vale la pena escuchar esto, por primera vez traducido al español. Son unos libros que no fue fácil para mí conseguirlos y que he traducido este segundo tomo, porque el primero ya está traducido en las reflexiones de Juan del capítulo 1 al 5, ahora yo estoy traduciendo del 6 al 12. Quisiera, pero el tiempo tal vez no me da para traducir por lo menos la pasión y la resurrección. Bueno, la pasión es el tomo 2, capítulos 13 al 17, y luego el tomo 4, volumen 4, es de los capítulos 18 a 21, que sería la pasión y la resurrección. Terminemos por ahora con este versículo 1111. El Señor anuncia el milagro que está por venir. Lo hace por primera vez. No lo anuncia por el milagro en sí. Lo que anuncia es el despertar del amigo dormido. El acento principal recae en el hecho de que es el amigo quien duerme. Y esto no pretende ser una limitación, pues los amigos del Señor son mucho menos los que le aman que aquellos a los que Él ama. Todos aquellos por los que ha sufrido. A estos va. Gracias a este título, se pone en camino y va a su encuentro. Todo esto es consecuencia de la participación que es su don. Detrás del único Lázaro están todos los demás amigos durmientes. Es decir, todos los que están separados de la luz. Porque el sueño es separación de la luz. En el sueño se baja y se coloca un muro entre la luz y la capacidad del hombre para recibirla. Y sin embargo, este durmiente es un amigo. No se le llama muerto porque está en la luz. Visto desde la perspectiva del Señor, está en medio de la luz del Señor como quien duerme de día. Al dormir se ha separado de esta luz, pero ahora la luz va a despertarle. Se pone en camino, parte, se pone en movimiento, va para atraerlo a la luz y de este modo hacerle partícipe de la luz, de la vida y también de la noche. La luz del mundo ya no se queda ahí y envía sus rayos. Ahora ha entrado en el movimiento del propio rayo. Ahora atrae a los hombres a este movimiento. La elevación consiste en que el Señor no solo repara y sufre por los hombres y así los purifica del pecado, sino que también les comunica el movimiento de la luz misma. Es decir, la fe, el amor y la esperanza. Esperen pues la grabación de los otros dos videos, pienso yo, para no cansar la voz en estas grabaciones pues tan largas y yo las hago rápidas para que para condensar más rápido. Ya ustedes pueden poner la velocidad en YouTube que permite un poco más lenta o un poco más rápida. Dios los bendiga, el Espíritu Santo nos ilumine.